Yo admiro a mi comadre Kareli Ruiz por muchas cosas Para empezar es mi amiga y ella empezó desde abajo Echándole ganas, empezó vendiendo chicles mi hermano Y ahorita es toda una influencer reconocida Es toda una emprendedora Aparte tiene un corazonzote mi hermano Porque anda ayudando a cuanta gente puede Cuando ella puede, ella ayuda Ella anda repartiendo útiles, regalando quimio Es más, está haciendo más que los gobernadores actualmente Porque ella tiene un corazonzote La admiro por eso Y porque todo el pinche día anda en tanga O sea, ¿cómo le hace para andar en tanga todo el día mi hermano? O sea, sin rozarse O sea, anda en tanga todo el santo día Me meto a su Instagram, está en tanga O sea, me meto a Lollifam A veces no trae tanga, pero ahí anda en tanga O sea, todo el día anda en tanga O sea, yo me pongo tanga y me rozo mi hermano Me rozo, o sea Yo tengo que poner, te me pongo tanga Y tengo unas narguidas blancas, blancas Y llenas de cremita para no rozarme O sea, y esta vieja anda en tanga Yo me imagino que todo el día anda en tanga O sea, va el Oxxo en tanga Vengo a poner una recarga O sea, va el mandado en tanga Aquí ando escogiendo la fruta y la chingada O sea, en tanga O sea, yo salgo en tanga Hacer el mandado, se me quedan viendo bien feo Se me quedan viendo bien feo Los viejos morbosos O sea, mejor me regreso y me incomodo Por eso te digo que yo no sé Cómo le hace panar en tanga Yo cuando me pongo tanga Parece que yo soy Me voy echando porras Y me voy aplaudiendo yo solo Solo voy porque Soy así Y con cremita Parece que nomás voy dejando La nubecita del talco Yo admiro a Carelli Rich Porque todo el día anda en tanga Yo creo que por eso No lo aceptaron en Acapulco Short Que chinguen a su mouse Los de Acapulco Short ¿Por qué no lo aceptaron? Porque esa vieja domina el arte De andar en tanga todo el día O sea, porque sí, señores, señores Es un arte Yo he andado en tanga Y no es cualquier cosa Se batalla Ay, qué chingada Ahora la admiro Porque ella es natural Es natural Porque lo que importa Es lo de adentro, eh Lo de adentro Ella su corazón es natural Y con ese corazón Ayuda a la gente Y yo por eso digo Que Carelli Ruiz Para presidenta A ella le tengo la porra Carelli se siente Para presidente Carelli se siente Para presidente O sea, porque a huevo Hemos tenido muchos políticos Que nomás nos han dado A tole con el dedo Que ponemos todas Nuestras esperanzas en ellos Y al último Nos ven la cara De babosos A los mexicanos Pero se acabó Señores, señores Llegó la elegida La que La candidata Que el pueblo Necesita Carelli Ruiz Para gobernadora Incluso si quieren Para presidente Es más, que ella haga La quinta transformación De México Porque neta Yo te lo digo Sin temor de equivocarme Si ahorita esta vieja Se postula Se anda ganando Al Chile Se anda ganando A como somos los de Nuevo León Se anda ganando Porque yo siento Que Nuevo León La cagamos No la valoramos No la aprovechamos Porque si hubiéramos Escogido un influencer Para gobernar Hubiéramos escogido Carelli Ruiz En lugar de a Samuel García O sea Está mejor Hubiera hecho más cosas Que el Samuel O sea Se lo juro Que si Va y negocia La aguasaliz No la dan O sea Que si quiere Es más Los pone a bailar Los chiriúyos Para que llueva aquí Con nosotros O sea Esa vieja Los convence Va a todos Eh chicos Necesitamos que bailen Hay tos Y a huevo Que bailen Carelli Ruiz Tiene todo Lo que se necesita Para lanzarse De candidata Tiene cualidades La gente la quiere La gente la sigue Tiene dos grandes Y hermosas Y bonitas Y firmes Y duras Razones Para gobernar Nuevo León O sea Si ella quisiera Porque mira Tiene dos cosas Es amada Y envidiada Y para ser político Tienes que ser Amado Y envidiado Ella es amada Por todos nosotros Los hombres Y envidiada Por una que otra Pinche chiriúya Que no tiene Para operarse O sea Que no tiene Para tuñarse ¿Verdad? Porque hay De toda parte Está bien buena Bien buena Bien buena Su forma de pensar Porque siempre Está pensando En los demás Siempre está pensando En los niños O sea Le fue Y le regaló Útiles A los niños Emocionados Hasta los niños Se emocionaron Saltaron De la emoción Saltaron Aparte Ella siempre Está al pendiente De la tercera edad Quien más Quien más que ella Que es enfermera Para ir a ayudarlos De la tercera edad Por eso fue con Andrés García Pinches morbosos Por eso fue con él Para ayudarlo Para alivianarlo Ya que el otro güey Le está dando el patatito Es pedo de él ¿Verdad? O sea Se emocionó Además Se confundió Se confundió ¿Verdad? Pero Es más Aparte Ella no ocupa Financiar No ocupa Que ningún partido Político Le pague La carrera política Ella con lo que gana En su olifán Se la paga sola Con eso tiene Porque nosotros Los que estamos Suscritos a su olifán Lo hacemos Porque estamos Invirtiendo En el futuro De México Así que Si tú lo ves Tóxica Que estoy ahí metido Pensa Lo está haciendo Por los niños Mira yo siento Que si Carelli Ruiz Llegara A ganar La presidencia Cállate Los hijos Se haría un desmadre ¿Te imaginas La mañanera? No Sería la mamá Todos en tanga O sea Todos los reporteros En tanga O sea Carelli ahí dando Dando el discurso Y todo Sí a huevo Que no la metas Sí O sea Andaría en tanga O sea A huevo Antes yo pagaba En olifán Ahorita es gratis En la mañanera A huevo Nomás no la dejen Que se junte Con nuestro Cabecita de algodón Porque es un viejito Ya está grande Ya no está Para estos trotes Donde vaya a ver A Carelli Ruiz En tanga En la mañanera Me le da el patatius Igual que a Andrés García Cállate la boca O sea Hay que cuidar Nuestro viejito chulo Hay que cuidarlo Pero yo siento Que todos los países Si Carelli Ruiz Fuera presidenta Todos los países Estarían aquí Como que ¿Qué ocupas México? ¿Qué te hace falta? ¿Qué ocupas inversión? Te traigo inversión Educación Tecnología ¿Qué te hace falta? El litio ¿Quieres el litio? Te lo regalo O sea No hay pedo Es más Si Carelli Ruiz Le pide A Biden Que le regrese el terreno Que le quitaban Santana, Texas Nuevo México California Lo devuelven O sea Sin pedos Ahí está Carelli ¿Qué ocupas? ¿Qué falta? ¿Qué hace? O sea Lo malo es que En esas negociaciones Estaríamos bien celosos Todos los mexicanos Porque nos estarían Picando las costillas A nuestra presidenta Oiga Acepte Nomás Eso sí Si es presidenta No me la manden Con el papa Porque ya ves Cómo es el papa Se va a encabronar Donde ve a Carelli Y nos va a decir Carelli México A chingar Y el monaguillo Pero por qué Papá Porque la correa Pues yo estoy Suscrito a su olifán Eso no es de Dios Este monólogo Lo voy a hacer Muy triste Porque mi corazón Se partió a la mitad De verdad En estos últimos años He estado haciendo Muchos monólogos Donde la gente Se separa Miren He aguantado Golpes en mi corazón Como cuando se separó Berinda de Noal Me caló Me caló Que se separara A Noel de Caro Gil Me caló Me caló Que se separara Santa Fe Clan De Mayanás Me caló Más Me caló Más Es más Que se separara A Johnny Deeb Me caló Pero le caló Más a él Pero Es más He aguantado Que le quiten La azúcar A la coca Porque ya no sabe Igual La pinche coca Y eso Me caló Me hizo más saludable Pero me caló O sea He aguantado Que a los taquitos Ya no le pongan Doble tortilla A los de bistec Ya nomás lo saben Con una Porque está cara La tortilla Con inflación Me caló Pero que se haya Separado el sonido Pirata De medio metro Eso sí que no Eso sí me dolió En el alma Porque eran Un equipo Eran la mejor Pareja Dispareja Del momento Eran Uno Se complementaba Con el otro Eran como hermanos Eran mitad Y mitad Bueno Uno más mitad Que el otro Pero Eran un equipo Y estaban En las buenas Y en las malas Y les dieron juntos Salieron adelante Desde los barrios Bajos De donde es medio metro Ahí los dos Crecieron juntos Bueno Uno creció Más que el otro Pero crecieron juntos Pero estaban En las buenas Y las malas Y eso sí que se han Separado Me cala Pero Los apoyo a los dos Yo no estoy a favor De nadie Yo soy fan De los dos Yo soy fan De los sonideros Cumbiamberos Caguameros Desmadrosos Tacataca 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 Para allá Para acá Para allá Para acá O sea Yo soy fan De los dos Y neta Creo que Viendo por el lado De medio metro Pues él tiene que buscar Su oportunidad De crecimiento O sea Es libre Él necesita crecer O sea A lo mejor La empresa De sonido pirata Donde estaba Pues le quedaba chica Le quedaba chica En los buenos contratos Que se daba Cerraba el pirata Pues no eran Lo suficientemente Grandes para él Él ocupa Escenarios más grandes Porque él en su carrera Está dando Pasos agigantados O sea Porque tú lo ves Y dice el vato Es grande Muy Muy grande El vato Le tiene que ir bien Porque el vato Es buena onda Y como dice El dicho El que buen árbol Se rima Buena sombra Le cobija Y ese güey Da mucha sombra Por de lo grande Que es Le va a ir bien Porque el vato Es un ejemplo A seguir Es el Napoleón De los baila De los que bailan Sonidero Es el Napoleón Ese vato Le tiene que ir bien Ahora pirata Esto tú Lo debiste De ver previsto Y si ya sabes Cómo son los chaparritos Son mamones Güey O sea Para los táticos No sé Consigirte un bailarín Tienes que estar preparado Antes de contratar Un chaparrito Porque tarde o temprano Te puede medio jugar chueco O sea Te puede salir Con una Medio mamada O sea Tienes que estar al tiro Tú con esas cosas O sea Antes de contratar Un chaparrito Tienes que ver La película De chiquito Pero peligroso Ya te vas a dar Una idea Más o menos De cómo está el pedo Ahí con los chaparritos Porque mira Mira Si el chile piquín Que está chiquito ¿Cuántos de chila güey? O sea El chile piquín Está chiquito Chuki Que está allá Chukita Menos de medio metro Menos de medio Y anda haciendo un desmadre Güey O sea Termino chingado O sea Yo tengo experiencia Yo tengo experiencia Me casé con una morra De unos cincuenta O sea Son un desmadre Así es que No les puedes dar agua Porque se reproducen Güey O sea No les puedes dar de comer A medianoche Porque les hace mal O sea De repente O sea Cuando corren Güey En el jardín Dice un gnomo O sea Te sacan Te sacan Un pedo Güey Tú no sabes Cuánta maldad Puede caber En ese pequeño ser Güey O sea No sabes No te confíes Porque están chaparritos Güey Porque de repente Te dan una desconocida Güey O sea Mira Yo si trabajaba Con medio metro Medio desconfiaría de él O sea Medio Porque Para el otro Mejor me consigue Un bailarín Que no sea Medio mamón Como él Y ya Güey O sea Tú no te agüites Tú échale ganas Tú vas para adelante Amigo Busca la otra mitad Busca la otra mitad A lo mejor Te tocó la mitad mala Y la otra Está la buena O sea O vuelve los unir Güey O sea No sé Güey Tú también Tienes como Por culo Por no querer completo Entiéndelo Mi pirata Él está entrando A la pubertad Ahorita no sabe Lo que hace Anda descargado Y más con fama A su corta edad No sabe manejar La grandeza De la fama Él se creció Con su fama La fama Lo creció Muy rápido O sea Él se siente grande Con su fama Ahorita O sea Tal vez Cuando él ya salga A la pubertad Y madure Un poquito más Pues ya te dé la razón A lo mejor Tenía razón El pirata No debí Separarme de él Y ya O sea Pero entiéndelo Porque mira Yo soy fan De los dos Yo los admiro Yo quisiera Que volvieran A estar juntos Porque yo no quiero Creer lo que dice La gente Mediometro Que el vato Se le subió La famita Yo no puedo Creer esas cosas O sea Yo no Yo lo veo humilde Yo no Que él tiene Los piecitos De plomo Bien puestos Sobre la tierra Él es humilde O sea No puedo creer Eso que dice La gente Que perdió piso Pues si está bien cerca De él ¿Cómo va a perder piso Hombre? O sea De plano Yo creo que No es un chavo Que tenga Aires de grandeza O sea A lo mejor Sueñan grande O tiene aspiraciones Grandes Güey Y va a llegar alto Pero no No se ve que sea Mamón O sea Medio mamón Sí Pero no mamón Completo Ahora No quiero que vayan A juzgar A todos los chiquitos Por este problema Que salió Entre el pirata Y mediometo O sea Hay chiquitos Buena onda Ahí están los chiquitos De Blancanieve O sea Eran buena onda Los enanitos O sea En la lucha Siempre podían Abaltinieblas Pepe el Grillo Le daba consejos A Pinocho O sea Eran chiquirácula Chiquirácula Era buena onda Era malo Pero buena onda Margarito Siempre tenía hambre Pero no era mamón Tuntún O sea Eran chiquitos Buena onda El chiquito De Kareli O sea Se ve que es bueno Se ve bueno Se ve bueno El chiquito de Kareli O sea No juzguen a todos Chaparritos Porque cada uno Se complementa Su chaparrito Se complementa Con su otra parte Por ejemplo Blancanieves No sería nada Sin sus siete O sea Pinocho Sin su 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 O sea No serían Ustedes no saben O sea Esta pareja Se complementa Y hacen una unión Única Que por ejemplo Te hacen pasar Momentos únicos Y especiales Ustedes no saben Todos los momentos Especiales Que me ha hecho pasar El chiquito de Kareli O sea Me siento feliz Y eso que pago El olifar Pero yo soy fan De los dos Y ojalá Se reconcilien Ojalá Vuelvan a trabajar juntos Porque juntos Son la mamada Porque yo no puedo Sacar de mi mente La frase de ¡Ah! Medio metro O sea Cada que puedo Busco una oportunidad Para decir la frase Si yo veo un pelón ¡Ah! Medio pelo Veo a mi padrastro ¡Ah! Medio jefe Y él me dice ¡Ah! Medio pendejo Me voy a tragar Mis palabras En este monólogo Pero creo que es justo Y necesario Porque tengo que salvar A una generación completa De verdad Me voy a tragar Mis palabras Pero aunque me duela Aceptarlo Bad Bunny ¡Vuelve, güey! ¡Vuelve, Bad Bunny! Te necesitamos O sea, de verdad No sabíamos Lo que teníamos Hasta que lo perdimos Bad Bunny Por favor Vuelve Salte de tu retiro Regresa Yo sé que en tus redes sociales Pusiste Me van a extrañar Pues ya te estoy extrañando Cabrón A Chile Falta poquito Para ponerme pedo Y hablarte a las 3 de la mañana Para que vuelvas O sea, te extraño Más que a mi ex Cabrón Así que vuelve Por favor Vuelve Bad Bunny Vuelve Te lo suplico Todo mundo Sin ti Se está haciendo Bélico Se está haciendo Alucín Se están alterando Arremangando Andan al 100 Bad Bunny Necesitamos frenar Este pedo O sea Por favor Vuelve Eres un mal necesario México Te necesita Mira Eres como la coca Nos haces daño Pero nos gusta O sea Vuelve cabrón Te necesitamos Güey Y nos hace más daño La joya Abelicona Por favor Vuelve Bad Bunny Si estás viendo Porque yo sé Que ves mis videos Vuelve Te lo suplico Porque antes Contigo Las muchachas Perreaban Le daban hasta abajo Le daban duro Se sentía el flow El dembo El sangungueo Ahorita no Ahorita mi vieja No quiere perrear Más vez me quiere levantar Me amenaza Que si Mi mamá me habló Y me dijo Que si me quería hablar Conmigo Que le mandaba una feria Por favor Ayúdame Ya se están volviendo Todos bien alterados Bien arremangados Mi vecino Mi vecino Se crea lucín Mi vecino O sea Y tiene una estaquita O sea Mira Bad Bunny Es urgente Que vuelvas a México Porque ya te quitaron Del altar Güey Antes mi familia Te tenía un altar Te tenía A ti A Anuel Y tenía Arcángel Ahí en un altar Güey Al agua de Sanjuguitos Ahí estabas tú Güey O sea Ahora ya que ya te quitaron Me pusieron a A peso pluma A Natanael Cano Y a Luis Que no me caga su nombre O sea Luis R O sea Porque no lo puedo pronunciar Güey Es este Luis R Con más R Por eso Me caga Porque no lo puedo pronunciar Güey O sea Necesitamos que vuelva Güey Porque toda mi familia Se está haciendo belicona Se está alterando Se está remangando Mi mamá ya es belicona Ya no le puede decir Mi jefa Es la viejona Ya no me dice Ponte suéter Te vas a enfermar Ahora me dice Ponte el chaleco No te vayan a balasear O sea Ya no me pega Con la chancla O sea Antes me pegaba Con la chancla Cuando se encabonaba Conmigo Ahora Manda a su gente A que me pegue ¿Quién es su gente? Mis hermanos Que están bien alterados Bien arremangados Va a tener otro hijo Se va a llamar Peso pluma Están todos bien alterados Mis hermanos Uno toma rictalín O sea Por favor Entiéndelo Necesitamos que vuelvas Vas Bonnie Urge Porque mi papá También se está Siendo alterado Arremangado Alucín Se está siendo bélico O sea Ya no me pega Con el cinto Me da unos tablazos Ya no me manda Por las caguamas Ya me manda Por la bucana Mis cedillas De la tienda Que te las fíe Ya sabe Quien soy yo Y ahí voy Oye dice Dice Mi papá Que le fíe Las bucanas Y ese güey ¿Quién es? Ahí voy Papá dice Que no te conocen ¿Cómo le dijiste que era? Pues mi papá No pinche plebe Hasta para eso Estás pendejo No soy tu papá Soy el viejón Necesitamos que vuelvas Vas Bonnie Por favor vuelve Necesitamos que vuelvas Vas Bonnie Necesitamos que vuelvas Porque no nomás Mi vida íntima Todo mi círculo social Se está cometiendo Bien alterados Bien arremangados Bien belicones Bien alucines O sea De cada esquina De mi colonia Están escuchando Correos alterados Arremangados Correos tumbados O sea Ya está todo Hasta en mi trabajo Mi jefe llega Con su beliquín A darme orden Y me dice ¿Qué pasó con el cargamento? ¿Cuál cargamento jefe? ¿Cuál cargamento? ¿Dónde venía la merca? ¿Cuál? ¿Cuál merca jefe? ¿Cuál merca? La hierba ¿Cuál hierba? Si vendemos herbalay Por eso pendejo Se está moviendo La merca ¿Sí o no? Está muy baja Las ventas Vete para el punto ¿Cuál punto jefe? Vos el local Pendejo El de las sabanitas verdes Güey Madre Todo mundo Saliendo del trabajo Recibe una llamada Me dice Tenemos a su hijo Venga a esta dirección Por él Si lo quiere volver a ver Oye Checo la dirección Era la escuela Era la escuela Y dije Pues claro No tienen de 8 a 1 Pues a huevo O sea Ahí voy a la escuela Y mi niño estaba metido en un pedo Y la maestra me dice ¿Sabe qué? El plebe anda mal Se me está saliendo Del guacal No está en la línea Así que si sigue Así el niño Una llamada a la lectora Mira Lo desaparecemos O sea Lo levantamos Y lo desaparecemos Pero por qué Lo van a hacer amigo ¿Por qué? ¿Cómo que lo van a desaparecer? Vamos a dar de baja Ya le hablamos a su patrona Para que venga para acá Mi patrona Va llegando mi vieja A ver Mi vieja Con la Gucci clonada O sea Va llegando mi vieja ¿Qué pasó con el plebito? Aquí tenemos billetes Para arreglar cualquier pedo Que se meta el plebe Bueno yo no El viejón ¿Cuál viejón? O sea Yo cuento chistes mejor O sea Vendo herbalay Y está bajo el punto Saliendo de ahí Mi vieja Recibe una llamada Y me dice Písale al carro Písale Se nos están metiendo A la plaza ¿Cuál plaza? Se nos están poniendo El dedo ¿Cuál dedo? ¿Dónde me van a meter eso? ¿Qué está pasando? Ya me dijo mi comadre Que una vieja Está vendiendo Vivir Ay no mames No mames Extraño el reggaetón Extraño Que perresas trabajo Que te Que te Que te vistas puta Bad Bunny Por favor vuelve Por lo que más quieras Vuelve a México Saca otra canción Saca otro tema Saca otro álbum Lo que quieras Bad Bunny Pero vuelve mi hermano Mira La gente ya Anda a la lucina Que ya no sabe comer Ya compran las donitas Y se las comen Por la nariz O sea Hay la nariz Toda blanca De tantas donitas Que se comen Por la nariz Por la nariz Vuelve Vuelve Porque estoy rodeado De puro alucín De puro alterado Arremangado De puro bélico Si yo me siento Que yo sin ti Yo perreo sola Me enteré Del desmadre Que pasó en Culiacán Con el Culiacanazo 2.0 Y que hice yo Me asusté Me preocupé Porque tengo gente Ya Tengo amigos O sea Le hablé a mi compadre Pancho Estaba de la comba Y me dije ¿Cómo estás compadre? ¿Estás bien? Yo preocupado Yo mortificado ¿Cómo estás hermano? ¿Estás bien? Y sabes que me dijo Como contesta Toda la gente de Culiacán No se preocupe Ando al 100 O sea O sea ¿Por qué Todos los de Culiacán Siempre dicen Ando al 100 O sea Nunca he visto Que un día Me diga un vato Ando al 90 Al 85 Al 45 O un güey Que me diga No güey Chile ya ando al 5 Ahorita me voy a pagar O sea No sé Nunca Nadie me ha dicho eso Todos andan al 100 Como que estos güey Se sienten Baterías de litio O sea No se descargan O son solares Los vatos De recargo Pero siempre Andan al 100 Nunca se descargan Estos vatos Y ahí fue Donde me di cuenta Que los de Culiacán Ese pedo Que pasó en Culiacán De 2.0 Todo lo ven normal O sea Ya no se espantan Ya naciendo Subía como si nada Abrazo Y se agacha O sea No les asustan Nada O sea Yo Si yo Yo regiomontano O sea Aquí te agacho Pero no como allá Aquí te filerean Allá están más intensos Más hardcore O sea Si yo viviera en Culiacán Te lo juro que yo No anduviera normal O sea A mí mi jefa me dice Eh Ve a las tortillas Claro que sí viejona Ahorita voy Ahorita voy a las tortillas Como no Pues me salgo con mi Con mi traje camuflajeado Me voy hacia Así me voy por las tortillas Así me voy Como Rambo Que me diga Alan ¿Cuál Alan? Soy Rambo Saludame ya Yo no andaría normal No sé Como que el pedo Es diferente Tienen otra cultura Es más Yo pienso Yo me imagino Que en las escuelas Les enseñan cosas diferentes Como a los demás del país Al resto del país Allá por ejemplo En educación física No les dan educación física Les dicen Cómo camuflajarse O sea Ahí les va Camuflajense El que no lo encuentre El que no lo encuentre Tiene 10 Yo faltaría ese día O me la perreo La madre Estás bien Para continuar Con el monólogo Ahora También allá También allá Les enseñan Otro tipo de cosas No sé Allá clases de geografía Pues les vale madre Ellos cuidan Nomás el territorio De culiacán Es lo que les enseñan Y lo que les enseñarían Es hacer Armas con un jabón O una basica Con popote Cosas que les vaya a servir A la gente Allá culiacán O sea No sé Yo me imagino Que está todo más intenso O en los problemas De matemáticas Han de ser diferentes O sea Vendré el problema Con cuántas granadas Necesito para escaparme De los militares O sea Algo así Si tengo dos granadas ¿A quién se la aviento? ¿A Juan o a Pedro? O sea No sé Yo creo que los problemas Serían así allá en Culiacán Yo me imagino Que allá en Culiacán Ya están acostumbrados Tanto O sea No sé O sea Siento que están acostumbrados Al ruido A las detonaciones A las explosiones O sea Parece año nuevo ya O sea Como que es año nuevo Todo el año O sea Yo voy a Culiacán Abrazo a mis familiares Feliz año O sea Como uvas Corro con la maleta O sea Pido deseos O sea Porque yo siento Que allá están acostumbrados Porque tienen otras culturas O sea Es diferente El pedo ya Por ejemplo Allá los de Culiacán Cuando te dicen No te dicen Dios te bendiga Porque ellos no tienen No creen sacuditas Ellos dicen Que Malverde te cuide O sea O que Piporro te cuida Algo así te dicen No sé Allá los niños No son niños Son plebes O sea Así les dice El plebe O sea Se me escapó el plebe O sea Venga Habla del plebe Que allá por las cocas El plebe Y de repente Llegan unos plebotes Más grandes Con barba Y el plebe Ay cabrón Pues cuántos años Tendrá ese niñote Con barba Pero es raro Por ejemplo Allá el viejón Le dicen viejón Al señor grande Al más Con más experiencia O el que se está cogiendo Y te compra cosas O sea Generalmente Así le dicen al viejón O Si no es viejón Es comandante Porque allá La mayoría Son comandantes No soy comandante Pérez Con mucho gusto Comandante Yo soy de los boys Cabo Con mucho gusto A la orden Cuando ocupe Primera fogata Aquí estamos No sé Hasta el de los elotes Da miedo allá Porque todos Se te cambian Bien gachos Llegas de otro lado O sea El de Monterrey Se te cambian Así la Así la De todos Te cambian así O sea Te da miedo El de los elotes Te ve así O sea Vas a comprar un elote Y el vato te va a decir Con la barba Delineada Pechera Aquí O sea Una gorra Aquí que dice Juliacán Con la bandera De México Negra Eso ya da miedo Negra La bandera Así la Y dice ¿Qué vendo? ¿Qué onda viejón? Buenas Un elote Por favor Un elote Para mí No hay mucha molestia Y el otro dice ¿Del que pica? Sí Sí El que pica O sea Échale al 100 Y allá Tienen costumbres Bien raras Allá no se cogen Se culean Y ahí entramos En conflicto Los regiomontanos Porque aquí culear Es como asustar O sea Te culean Yo vengo De un viaje Culeacán Regreso a Montechai Me pregunta Mi vieja ¿Te culean allá? Pues poquillo O sea Con tanta balacera Así me culeé Varias veces Me culeé Y me culearon O sea O sea O sea O sea O sea Tengo costumbres Bien raras Allá No son como Los regios O sea Allá No se cogen Entre primos O sea Son bien extraños Allá O sea O sea Y luego Todo el día Se oye Tú 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 Vas a comprar el mandado Tú 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 O sea Y un güey con una tuba Tú 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 O sea Todo el día Está en la tuba Tú 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 Pató jalan la banda Allá Pató jalan Allá nadie trabaja Pero los de la banda Siempre están jalando O sea Pató jalan la banda O sea Neta Ya no sabes Cómo reaccionar en Culeacán Bueno Uno como regiomontano No sabe cómo reaccionar Porque uno está Ahí en En una casa En la cuadra Normal Sales a pajarear Como uno Sale en su cuadra A ver qué vea A ver qué Qué chismea Y de repente Se cierran dos camiones Cierran la calle Dos camionetas Lobo del año Así triple cabina La pinche camioneta Vibrios polarizados Y tú piensas Lo que cualquier regiomontano Piensa cuando cierra la calle Va a haber una piñata O sea Y no me invitaron O sea Y yo no compro regalo Güey Qué mal pedo A ver qué consigo A ver si hay una papelería Y les compro Un detallito Oye De repente Se bajan dos vatos Empecherados Bien bélicos Me puntan Me hincan Perdóneme Perdóneme Yo no sabía Que iba a haber fiestas A mí ni me han invitado Perdóneme No es que no quiera Comprar el regalo Es que no sé Si es niño O es niña O sea Qué le regalo Usted dígame O si quiere Ahorita le compro Un detallito al niño Quiere que le compre Un perico O qué O sea O un beliquín Qué coraje Me dio Enterarme Güey Que haber estudiado No valió la pena ¿Por qué Dios mío No me diste Chinches O sea Ahorita yo no estuviera Diciendo pendejada Ya fuera millonaria Qué pedo O sea Cuánto sale la jarocha La ocupo Ocupo ese pedo Porque qué coraje Me da Todos mis años Estudiando A chingar Mis seis años En primaria Todo Toda la primaria Chingar Completa Con los regaños Con las tareas Con los festivales De la mamá Mis ensayadas A mí que me diste Tu vida O sea A chingar Ni los tres años En secundaria Ni los dos años De prepa Ni los siete facultades Fueron siete Porque me la pasé Entonces segundas Y terceras O sea Estoy contando Y no estoy contando Lo que me aventé En el kinder Güey No estoy contando Ni mis cursos Ni mis displomados Ni su pinche madre Para enterarte Que ahora con Olifan No ocupas estudiar Güey O sea Nomás ocupas Estar buena Güey Un amigo fotógrafo Un amigo cirujano Y pum Te toma las fotos Pum La subes a Olifan Pum Ganas más que todos Que estudiamos O sea Nomás Qué coraje Qué te da O sea Imagínate ahora Qué van a hacer Las nuevas generaciones Cuando te digan Mijita Qué quieres estudiar De grande No papá Pues yo Yo quiero cuidar Enfermos Ay mi amor Tan noble Tan 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 llena Tan llena de luz Mijita Tan llena de orgullo Quieres ser enfermera Quieres ser doctora No papá Quiero abrir un Olifan Pero cómo Mijita Sí papá Cuatro Esos enfermos Esos señores enfermos Que ocupan Ocupan fotos de pies Ocupan fotos de personajes Ocupan fotos Pero cómo Mijita Cómo es eso posible Pues es fácil Papá Con un correo Abres una cuenta Y subes fotos Y ya es más Tú me puedes ayudar Promocionarme con tus amigos Y te doy comisión Mi tío Ya me trajo dos amigos Y de comisión Leí dos caguamas O sea Es que eso Ya va a ser una profesión Ahora imagínate Que le preguntes a alguien Una muchacha ¿Qué estudiaste tú? Soy licenciada En Olifan Con maestría En fetiche Y doctorado En cosplay Imagínate Los recursos humanos Ay cabrón No pues Tienes buen currículo Nomás te faltas Experiencia Ahora imagínate A quién se le ocurrió Esta gran idea De hacer Olifan Cómo crearon Esta empresa Yo imagino Que en su momento Mi compadre Porque es mi compadre Tim Stockley Junto a todos Sus amigos De la secundaria A todos los puñeteros De la secundaria A los pajeros mayores Vamos a juntar Eh, eh, eh Muchachos Tenemos un pedo Totote ¿Qué pasó güey? No pedo Pedo Totote Este Hugh Hefner Está ya en las últimas Y todos Cállate a los ecos Güey No digas eso Del maestro Cabrón O sea Cállate Que Dios guarde La hora Güey O sea Que la boca Se tenga el chicharrón Güey Y un güey Con el pito Toco madera Toco madera En la mesa ¿Sabes? No mames Güey No digas eso Pues ni pedo Va a pasar Ya está en las últimas El Viagra Se lo está chingando No nos va a durar Para toda la vida El maestro Pero tenemos Que conservar Su legado Güey Tenemos que hacer Algo chingón Güey Que hay que hacer Vamos a una pinche Empresa Que se llame Olifant Ay güey Y esa que pedo Que güey Ahí la gente Se va a suscribir Hay gente Que va a crear Contenido Y yo voy a ver Todo el contenido Y me van a pagar Es una pinche Gran idea Cabrón Que hay que hacer A ver muchachos Yo Como soy el ingeniero Tecnológico Yo creo la plataforma Güey Tú güey Encárgate los permisos Para que no haya pedo Y tú Consígueme talento Ya está Tengo dos Dos vecinas Mías güey Que están bien buenas Y no tienen futuro Con eso Con eso empezamos Ándale Traenme de esa gente Pero Traenme unas Que tengan mucha Pechonalidad Güey Que tengan Ganas de salir adelante Que no te hagan Unas rusas Que te hagan Una unión soviética Y así fue Como se creó Esta gran empresa Llamada Olifant Una empresa Que no nomás Sostiene a los Creadores de contenido ¿Cuántas familias No vivimos Del Olifant? ¿Cuántos Vividores? Padrotes Chupa Dinero Esa gente Necesitamos El Olifant Cuide en el negocio Mija No andes dando Packs Ya gratis Súbelo a Olifant Y véndelo Güey Que no mandes fotos Del pack Que se suscriba El vato Que de azul celeste Que le cueste Son 25 dólares Mija Es un chingo De lana El dólar El dólar Está 20 Échale cuenta 5 enfermos Que te juntes Ya te juntaste 150 dólares Ponte al tiro Es nomás De que le metas Tantito coco O sea Cuide el negocio No andes yendo A ver Netflix A casa de ajenos Ni juegues a la botella Ni juegues a las escondidas Ni a la baraja de prenda Todos esos juegos Hacen que mayuguen la mercancía Y que los vatos No paguen No va No caigas En ese pedo Que el boletito de 21 Y que Un beso del free Que no te envuelvan En los trucos psicológicos Que utilizan los enfermos Para no pagar Es que es un free Es que somos Amigos Ni madres No somos madres Güey ¿Quieres ver esto? Suscríbase cabrón O sea Y si el vato Te manda Y te pide en la noche Mándame fotos tuyas No, no, no Suscríbase Mándale link Para que se suscriba el vato Porque la casa pierde Hay que cuidar el negocio Échenle ganas Porque hay que salir adelante Habemos enfermos No yo Pero un chingo Que ocupan de olifar Ocupan Y usted vato Si su mujer Quiere hacer un olifar Ni se encabrone No ande Tóxico Acuérdese A rey lo somos Y en el camino andamos Hoy por mi Mañana por usted Porque esos 25 horas Que voy a pagar yo Se puede salir para los pañales O sea Para eso estamos Para apoyarnos Y ahí les dejo Otro monólogo de cuarentena Ay güey Espero les estén gustando Mucho estos monólogos Que estamos haciendo Para que la raza se divierta Acuérdese Acuérdese Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Le avise Cada que subimos videos Así que nos vemos En otro monólogo De cuarentena Ahí les dejo más videos Para que vayan a visitar El canal Acuérdense Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Vayan a verlos Y activar la campanita Y activas ¡Suscríbete al canal! 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 Todos, todos, el Buzz Bonnie era malo con Elmer, era malo con Elmer, con el Pato Lucas, que ahí sí me duele, ahí sí, porque pues es mi familiar, güey, o sea, me duele que traten a alguien que habla mi idioma, por eso ahorita a los tres pendejos me van a estar corrigiendo en el grupo de chat, así no se dice, si dice, Bondi, o sea, aprende a leer de los, así sí, no sé, ya a mí me vale mal, yo hablo mal y para mí así se entiende, o sea. Todos nos estamos haciendo la misma pregunta en este momento, todos, ¿qué chingados pasó con el teléfono? ¿Dónde quedó el teléfono? O sea, todo el mundo, no, ya vaya haciendo que Aquaman lo regrese, o que lo regrese en amor, güey, o que le chingó tala en amor, o talita del pie, o sea, no sé, o a lo mejor se le encuentra la Selenita. Cualquiera de las dos sirenitas, la clásica, que es la pelirroja, la bonita, y la otra que parece, tía Paola, o sea, si se le encuentra la Selenita, la que parece, tía Paola, no creo que lo regrese, o sea, tiene maña, o a lo mejor está en fondo de bikini, se le encuentra la esponja, no sé, güey, algo pasó, o a lo mejor se perdió en el mar, como se perdió el collar que aventó la Rose viejita, o sea, la Rose paquetera, o sea, se perdió en el mar, ya no lo hallaron. En el fondo del mar, en algún fondo del mar va a estar, al lado está el cadáver de Jack, así, Jack. Ah, no, así como que así, así quedó la pelicula, así, así, el collar y el celular, y todos viviendo su vida como si el Jack no hubiera cabido en la tabla, mamona. El único que puede hallar ese teléfono, yo lo siento, confío en él, es J Balvin, ese güey, a ver, es que conoce a Bob Esponja, él sabe qué pedo, yo no creo que lo haga, ¿por qué? Pues lo van a agarrar a su pendejo, o sea, ¿quién te dijo que fueras puñetas? ¿Para qué va? Ahí te va tu tiradera. Yo creo que realmente lo que pasó fue, ah, fuera de bromas, güey, sí estuvo mal, o sea, realmente aventar el teléfono así al mar, o sea, así, y no sé el teléfono, lo que cala es la acción, así como dice mamá, lo que no me, el teléfono me vale madre, es como mamá, es la acción, es la acción, eso sí cala un chingo, güey, porque a lo mejor ahí traes cosas importantes, cosas que a lo mejor cuando cae ya no vas a volver a recuperar porque ahí las tenías almacenadas, imagínate que a mí me aviente el teléfono Bad Bunny, primero yo le parto a su madre, o sea, primero entra, 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 era un putazo, o sea, sería mi primera acción, pero sí me agüitaría porque, pues imagínate todas las fotos que me mandan mis amigos en el grupo de WhatsApp, o sea, ¿dónde voy a volver a recuperar a la rusa, a la alemana, a la rubia, o sea, a la tía Paola? porque me mandaron un chingo de tía Paola, ¿dónde las voy a recuperar? Esa información no se vuelve a ver, esos momentos únicos, o sea, ¿saben cuántas chaquetas valen ese teléfono? Alfredo Adame, otra vez te metiste en un pedo, mi hermano, otra vez, yo pensé que con la última madriza que te puso la señora y el picante fundido que te llevó la niña, ya te ibas a apaciguar, pero ¡ah, no! ¡ah, no! El señor ocupa unos tubazos para estar a gusto, o sea, si no le dan sus tubazos no se está a gusto el señor, o sea, Alfredo ya estás grande, por favor, hombre, no puede ser que tengas más putizas tú que ya campeonatos del Cruz Azul, güey, o sea, ni los niños, Alfredo, ni los niños, los niños con una nalgada entienden, güey, tú, ¿cuándo, cabrón? Ya tengo unos tubazos, ¿cuándo vas a entender? O sea, ni Fabirucci, a Fabirucci le pusieron las cachetadas y entendió, güey, al reportero que entrevistó a Eduardo Ñañez también lo cachetaba y entendió, güey, a Chris Rock cachetada y entendió, güey, y entendió, tú, ¿cuándo, cabrón? O sea, ¿cuándo ya? Ya le pido a Dios, todas las noches que rezo le pido a Dios que, por favor, esta sea la última putiza que te den y que hayas entendido y que si no es así, mande a sus ángeles poderosos con su poder divino a que te puteen ellos, güey, para que ya entiendas, güey, o sea, por favor, Alfredo, o sea, a lo mejor Diosito sí me escuchó y por eso cada dos meses te tienen que estar puteando porque cada dos meses van y te recetean, te parten tu mandarín en gajo, dejan que te alivienes para volverte a putear, Alfredo, ya. De verdad, de verdad, Alfredo, mira, contrata a alguien para que vaya de tu casa y te madre, ¿para qué sales a la calle que te pongan unos madrazos? Ya, contrata a alguien, todo por no gastar, cabrón, todo por no, por no invertirle, o no quieres gastar, vete a agarrar el pedo con el canelo cada dos meses, se pone pedo para que veas ahí mismo, te agarra putazo, de repente te desconoce, te ve como costal y órale, papá, o sea, oh, dime a mí, amigo, háblame, falta de confianza, hombre, yo voy a tu casa y te agarra putazo, o sea, como amigos, güey, yo no gano nada, lo hago por tu bien, o sea, yo voy y te pongo los putazos que sean necesarios para que tú te calmes, yo te voy y te receto tu dosis, güey, o sea, te pongo con el tubo, con tus nalgadas, o sea, o sea, te pico el fundillo, lo que te haga falta, lo que te haga falta, todo por tu bien, porque la gente que te ve pega en la calle, te pega con saña, te puede hacer, te puede dar un mal golpe, yo te los voy a dar con amor, miren, yo siento que la pelea que tuvo iba a tener Adame contra Carlos Trejo fue la que empezó todo el peor, porque esa es la primera pelea que tenemos todos en memoria de Alfredo Adame, o sea, nadie sabía que Alfredo Adame peleaba antes de aventarse, que él se aventó un tiro con Carlos Trejo, pero ahí tuvo el pedo, yo siento que Carlos Trejo lo embrujó, güey, lo embrujó, lo embrujó, por eso la gente lo agarra putazo en la calle, porque es un hechizo poderoso, o sea, es un hechizo, un espíritu, te posee, güey, las manos, te hierven las manos de lo que es agarrar putazo, oye, una niña, le poseyó a la niña, no le picó el fundillo, güey, o sea, ese es un espíritu, güey, ese es un embrujó, güey, o sea, porque no puede ser que tú ves un famoso, o sea, como es Alfredo Adame, pues te den ganas de pedir una foto, no, güey, te dan ganas de agarrarlo a putazos, güey, o sea, si lo admirabas, güey, yo me lo admiro un chingo, acá le pongo unos putazos, güey, o sea, yo no creo que vaya a poder ser, es un embrujó, güey, o sea, mira, yo no tengo mucha experiencia con embrujó, lo único que sé es porque mi ex me quiso hacer una madre, o sea, es lo único que sé, güey, pero viendo las películas de Harry Potter y lo que aprendí del profesor Snake, yo creo que lo que tienes que hacer es para quitarte el rojo, agarrar a un güey y pasártelo por todo el cuantos, decir, padre nuestro, y luego checar cuánto ojo te hicieron, luego de ahí te pasas unas ramitas y agarras una gallina del cuello y la sacrificas, la pinche gallina, la entierras ahí en tu patio, güey, ahí, o si no tienes nada de eso, te da miedo agarrar la gallina, pues ponte una cinta en el hocico para que no te metas en otro pedo, güey, así es simple, porque yo creo que la única forma de romper el maleficio es que realmente te avientes el tiro que quedó pendiente con Carlos Trejo, ahí se va a romper la maldición y ahora sí vas a ganar, pero ten cuidado, Alfredo, ten cuidado porque este Trejo es cabrón, güey, yo leí el libro de cañitos, es cabrón, güey, es cabrón, no vayas a llegar que ya te avienta un tiro y el vato como se culé, te avienta un dementor de los que andan en Harry Potter y el dementor también te agarra putazos, güey, te ve con el tubo y te pica el fundido, yo creo que el maestro Miyagi ya está retorciéndose en su tumba ahorita, o sea, de verdad, de ver a Alfredo, dame pelear karate, güey, no sé, Bruce Lee desde el cielo diciendo, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sea? ¿Qué sea? No sé, güey, Jackie Chan desilusionado, viendo la pelea de Alfredo el video, Jackie Chan, pégale con algo como le hago yo, cabrón, con algo pero pégale, defiéndete, no, no mames, güey, no mames, yo quiero saber, por favor, alguien me diga ¿Cómo se llama la escuela donde Alfredo Adame tomó karate, güey? Si fue un curso que él di, güey, o algo, para mandar a reportarlos, güey, o sea, a lo mejor están entrenando otros Alfreditos, o sea, y los hacen creer que saben pelear, van al mundo, les parten su madre, no saben ni cómo defenderse, o sea, tengo una teoría, yo creo que la escuela de karate de Alfredo Adame se llamaba Taller de Reparación de Bicicletas El Karate, y ahí tenía un maestro que le enseñó a parchar y pulir, parchar y pulir, y le daba los proverbios donde le enseñaba a Mila Alfredo San, recuerda que no por tener un bote de flúl si metido en la llanta, significa que tienes una moto, sino una bici muy lilosa, y decía, recuerda que si quieres sacar ventajas en la competencia, pedalear pa'l lado, Alfredo San, si quieres cruzar la montaña, cuando ir bicicleta de subida, poner la ligerita, y de bajada pesada, y así equilibrar todo, Alfredo San, y si quieres usar la técnica secreta del hoyo, las patadas de bicicleta, tienes que tener conectado, mente de colasonio, chicos, si no, no funciona, ya vi el video del nuevo videoclip del babo, y de verdad, que está impresionante, ese pedo, yo pensaba que el babo tenía como 40, no, tiene 27, o sea, y creciendo, o sea, si no es que 28.5, no sé, está bien bañado este vato, Yuya, de la que te salvaste, o de lo que te perdiste, porque neta, esa madre está cabrón, yo digo que si te sientas en esa madre, si te alinean los chacras, esa madre, te tumba la mollera, te deja inválida, te mueve los intestinos, te anda dejando como muñeca descompuesta, con los ojos en blanco, como exorcista, esa madre, porque hay que reconocerlo, soy hombre y los reconozco, pero esa, el babo, ahí tiene colgando un Pikachu, ¿qué digo Pikachu? Un Raichu, ¿qué digo Raichu? Esa madre es un Iti, yo digo que hasta sabe andar en bicicleta, esa madre se dice casa, y se va a la madre, y sin manos, y sin manos en la bicicleta, es que neta, hay que reconocerlo, o sea, de verdad, esa madre que está ahí colgando en el babo, es otro babo, es otro babo, aparte, es una persona que ha de, no sé güey, cotiza en el sal, o sea, tiene IFE, tiene puntos de infonavidad, no dudo que tenga su propia casa esa madre, o sea, de verdad, porque esa madre, yo estoy seguro que hasta hizo el servicio militar, güey, y le salió bola blanca, güey, se fue a marchar, a pintar escuelas, a cortar sacate, ay no, corte y corte, sacate, corte y corte, sacate, firme, firme, jajajajaja, esa madre no llora, factura, factura, yo digo que con una de esas, Shakira se anda olvidando el piqué, sin pedo, jajajajajaja, Mira, yo no sé, pero yo intuyo que esa madre que está colgando el babo le hace mucho daño, güey. Yo siento que cuando ese vato se excita, se desmaya, o sea, como mínimo se marea, güey. Porque esa madre es de ocho, o sea, consume un chingo de sangre. O sea, si tenemos tres litros de sangre en el cuerpo, imagínate, esa va a ocupar dos y medio, güey. O sea, si tú la ves ya, ay, qué sangrona, o sea, sí, sí tiene un pedo, güey. O sea, porque, de verdad, mira, yo cuando la vi en el video sí me saqué de onda, o sea, este, pasé saliva, güey. Nomás la vi y pasé saliva y dije, a la madre, esa madre va a cantar, güey. Yo dije, va a empezar el mini babo, va a empezar así, güey. Ya estaba cabeceando, güey, ya estaba así, así, escupiendo esquís. Yo siempre lo supe que ese babo era un vato pasado de verga, o sea, y no me equivoqué, güey. O sea, no me equivoqué, yo creo que al babo, a esa madre nomás le falta un bigote para que sea un señor reatón, o sea. Hombre, esa madre, güey, ni John Milton la duerme, güey. Te apuesto que le vas a decir, duérmase, duérmase. Güey, es que tú la ves en el video, ¿por qué no dices? ¡Medio metro! ¡Saca el paso del albañil, el paso del albañil! Tengo que reconocerlo, porque ya soy hombre y aunque me duela lo voy a reconocer humildemente. Me ganó el babo, me ganó. Por dos centímetros, uno, dos, pero me ganó, güey. Pero, pues, para eso estamos los pitos grandes, nos entendemos, nos llevamos bien, nos apoyamos, no nos andamos poniendo el pie, o sea, porque, este, nos llevamos bien vergas. Porque ahora, aparte yo y el babo, tenemos muchas cosas en común, o sea, por ejemplo, el vato de Nuevo León, yo también, o sea, el vato hace lo que le gusta, yo también. El vato canta, yo cuento chistes, pero hay algo que nos iguala, o sea, para poder cantar como él canta y contar chistes como yo cuento chistes, hay que tener una gran cabezota, y los dos la tenemos. Pero bueno, desgraciadamente, con esta información que circuló a las redes sociales, se me cayó un ídolo, güey. Yo tenía en un pedestal a Sague, güey, al imprisionante Sague, güey. Pero ahora con el babo estoy indeciso de quién gana, güey, o sea, pero bueno, si lo analizamos profundamente y detalladamente, cada quien tiene lo suyo, güey, o sea, Sague, pues es Sague, güey, tiene un pito elegante, un pito muy bonito, muy educado, muy, muy... Muy correcto, este, un pito elegante, un pito futbolero, güey, porque tiene chample, esa madre, o sea, pito, pito bonito, o sea, hay que reconocerlo, soy hombre, pero pues lo que es de cada quien, digo, no le envidio nada, él tiene su pito doblado, así, así como que, como que, como que te saluda todo, güey, o sea, y el babo, pues es un pito más malandro, güey, o sea, un pito que tú lo ves y te da miedo, güey, sientes que te va a filerear, o sea, a saltar, güey, esa madre, como que hace pesa solo, güey, o sea, no, 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 se ve un pito malo, pero bueno, o sea, un pito asesino, güey, porque a cuántas no ha matado ese pito, o sea, yo siento que ese pito es tan malandro que cuando mata una, se tatuó una laguera, pero bueno, ya con esta información que se ganó un lugar babo en un, en mi celular, ya lo tengo ahí guardado en mi celular, en mi carpeta especial que tengo de packs y pitos de famosos y famosos, ahí tengo 10 gigas de pura información, mi hermano, 10 gigas, y ahí va a estar el video del babo, ahí lo tengo, al lado del del Eliseo Robles, el de la leyenda, ahí lo tengo al lado, y el del negro de WhatsApp, ahí lo tengo al lado, ahí tengo, ahí va a estar el del babo, porque todo lo demás, los demás gigas son de pura caray, digo, eso, o sea, yo ya que vi el video del babo, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿dónde están esas mujeres que siempre dicen, todos los hombres son iguales, para irles a decir, Dios te oiga, mija, hazme la buena, reza más fuerte, mija, por favor, porque aunque me falten dos centímetros, me caerían como babo, de perlas, o sea, con eso, si con lo que traigo, ando haciendo un desmadre, ahora con esos dos centímetros, cállate el hocico, voy a andar partiendo cocos, nueces, sandías güey, tejas como Bruce Lee ya vamos a tener frío me la pongo de bufanda güey alguien me ofende lo cacheteo a chingar su madre escúpenle una rima o sea lo malo es que pues si así con lo que ando caminando helado güey ando así como que cojeando imagínate esa madre va a quedar zambo o sea va a quedar zambo lo bueno es que si en algún momento el babo llegara a tener un accidente, no sé te perdí una pierna, pues ya estoy repuesto o sea no se va a notar la diferencia o sea de verdad porque esa madre que traiga el babo corbando no es normal o sea esa madre ya debería ser considerada arma blanca de tener un permiso de portación de armas güey porque se ve bien peligrosa güey no mames no sé cómo no se levanta y se asusta ay con tu pinche madre avisa pendejo que eres tú mira con este video que empezó a circular con este video que se aventó el babo en Olifan que se descubrió se estapó hacia el mundo nos comprobó algo que ya había hecho el babo desde hace mucho tiempo se hizo canon cuando dijo en su canción que iba a ser como un dolor de muelas pero no ibas a querer que te la saquen o sea no exageró el vato o sea no exageró yo nomás pido que cuando él ve este video porque sé que lo va a ver si vio el pasado que no va a ver o sea sé que lo va a ver pues que no se va a enojar conmigo ya le hice todos los videos el primero era que le robó la camioneta el otro de las perlas del babo y el otro y este que traigo o sea no vaya a ver no se va a enojar conmigo el día que me da me quiere agarrar a vergar porque como me defiendo o sea yo sé que me gana por dos centímetros pero trae perlas esa madre es como si tuviera una manopla hay ventana ahí les dejo otro monólogo les estoy gustando mucho estos monólogos si les gustan active la campanita de notificaciones suscríbase al canal y nos vemos en otro monólogo de Alon Saldaña y nos vemos